Macabro hallazgo hicieron vecinos de la colonia Fosques de Santanita en Puebla. Personas que caminaban por el camino en la resurrección reportaron la presencia de una posible osamenta de cráneo, situación que los alarmó y dieron aviso a las autoridades. A través del número de emergencias 911, al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio, quienes tomaron conocimiento de los hechos y acordonaron la zona. Una persona lesionada fue el saldo de un percance vial en la carretera Puebla Tlaxcala, en la zona de La Covadonga, perteneciente a la colonia agrícola Ignacio Zaragoza del municipio de Puebla. De acuerdo a los primeros datos, el conductor de la camioneta afectada circulaba a exceso de velocidad, perdió el control del volante y terminó sobre una barda perimetral. En su paso, la camioneta derribó una luminaria y un árbol. Luego de esto, el responsable cedió a la fuga, dejando a su acompañante. Al punto arribaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes aseguraron la zona a fin de evitar otro percance. Asimismo, acudió personal de protección civil, quienes brindaron primeros auxilios al lesionado. Por fortuna, no fue necesario su traslado a un hospital. Finalmente, la unidad afectada fue retirada por personal de grúas. Una vez más, el abuso de autoridad y la agresión por parte de cadenero se hizo presente. En esta ocasión, fue afuera de un bar de la Avenida La Juárez, en la ciudad de Puebla. Este hecho quedó captado a través de un video, donde se logra observar el momento exacto en que un grupo de personas, entre ellos una mujer, fueron víctimas de la violencia. Y es que luego de que los guardias de seguridad sacaran a los clientes, una de las víctimas decidió separar a sus acompañantes de los cadeneros. Sin embargo, no contaba con que uno de los guardias, sin propio aviso, le diera una bofetada. Hasta el momento se desconoce la identidad del agresor y si la mujer interpuso una denuncia. Además, en redes sociales, los internautas se indignaron ante el cobarde actuar del masculino. Cabe señalar que trascendió que los guardias de seguridad son del bar El Pre de la Avenida La Juárez. Al menos cinco vehículos particulares se vieron involucrados en un accidente sobre la vía Tlixcayot, a la altura de San Bernardino Tlaxcala 5 del municipio de San Andrés Cholula, Puebla. Este hecho se derivó por alcance entre los automóviles. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales. Al lugar arribaron policías estatales, quienes tomaron conocimiento de los hechos, mientras que las aseguradoras realizaron las indagatorias necesarias para el pago de los daños ocasionados. Informo para Noti13, Pamela Muñoz.